Oración, música, palabra y presencia de Dios. Bienvenidos a Fuego Santo Church, casa de bendición. Eran esposos y la primera semana tienen una discusión, tienen un pleito. Y la muchacha llama al papá y le dice, papá me voy para la casa porque peleé con mi marido. Voy para allá, le dijo ella. El padre le contesta lo siguiente, la respuesta que le da el padre se la voy a dejar para el final del capítulo. Porque esta respuesta a mí me pareció muy interesante. ¿Sabe? Nosotros a veces como cristianos, digo cristianos en el sentido de la palabra general, nos enfocamos muchas veces en lo profético, en lo apostólico, nos enfocamos en lo místico, nos enfocamos en el hablar en lenguas, nos enfocamos en, bueno, tantas cosas que hay en una membresía, a una iglesia y olvidamos de repente lo real como es nuestro matrimonio, como es nuestra familia. Y estamos enfocados como en cosas extraordinarias. Y a veces descuidamos nuestros hogares y esto es tan grave y tan peligroso que es urgente que usted y yo hagamos algo. Hablo con los futuros que se van a casar y hablo con los que ya están casados. Bueno, los muchachos que llevan un año, dos años de luna de miel, ellos están en su idilio, entre comillas, ya quieren matar. Pero los que llevan 15, 20 años, mire la cara al que está al lado y si usted lo ve con cara de triste, ese está casado, papi. Mírenlo, mírenlo. ¿Cuántos están felizmente casados? ¿Serio? ¿Usted por qué, Ana, dice a mí si usted no está casada? Ah, me hizo así como el amague. Ah, ya. Hoy tenemos que entender este principio tan importante. Una familia para prosperar, y vamos a hablar en la parte financiera, en la parte secular, una familia para lograr salir adelante, para hacer grandes logros, para tener grandes éxitos, para tener grandes victorias, tiene que aprender unos principios. Y vamos a estar este mes hablando no solamente de las familias, de nuestros hijos, del matrimonio, vamos a estar hablando de muchas áreas que va a mejorar nuestra relación. Es más, este mes de marzo vamos a tener un equipo de pastores y de líderes casados que vamos a estar yendo a sus casas, a orar por sus casas, a ungir sus casas. Porque hay casas que está el hermano, el diablo colgado el techo. Hay diablo donde, hay diablo no, hay casas donde la suegra está colgada el techo. Hay que ir a darle garrote a ese diablo allá, Dios mío, alguien que me entienda esto. Y una de las cosas que usted y yo debemos hacer como ministro de Dios es entender la diferencia que hay, óigame lo que le voy a decir, entre familia y hogar. Una cosa es la familia, una cosa es el hogar. La familia son mis seres queridos, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis primos, mis padres. Cuando una persona sale de la casa, esa persona se levanta a hacer un hogar. Y la palabra hogar, si usted está tomando nota, quiere decir hoguera. La palabra hogar quiere decir que el hombre y la mujer van a recoger leña para prender una hoguera, para almacenar leña en un almacén y tener una hoguera, tener fuego para los momentos de crisis, para los momentos de necesidad. Un hogar, amada iglesia, está caracterizado porque tanto el hombre como la mujer tienen que dividirse las tareas. Esto no solamente que la mujer lave la losa, ayúdenme hermanas, hermanas, ayúdenme pues. Nosotros los hombres también tenemos que lavar losa. Bueno, aquí ya no, esto va a poner caliente papi. Nosotros los hombres también tenemos que ayudar a arreglar la casa. Barrer a veces, trapear. Bueno, usted no va a convertir en una soila, pero de vez en cuando usted tiene que ayudarle a su esposa a hacer el oficio. Porque nos tenemos que dividir las tareas. Lo más maluco que puede haber, que le pongan a uno es, tienda la cama. Pero tienda la cama, ayúdele a su esposa. Lave la losa, trapee, ayúdele a barrer, ayúdele a limpiar el polvo de la casa, sin contar pues las tareas económicas que se tienen que hacer. Entonces, hogar representa o tipifica la leña, recoger leña. Y el recoger leña es para encender el fuego. Cuando entendemos el término hogar, mucha gente comete muchos errores. ¿Por qué? Porque una cosa es la familia, vuelvo a decírselo, y otra cosa es el hogar. La diferencia entre familia, porque la familia habla de la sangre. Óigame aquí que es importante esto. La familia habla de sangre, mamá, papá, tíos, primos. Ustedes mata y come el muerto por su mamá, y mata al que sea por su papá, y destruye al que sea por su familia. Y eso está bien porque es su familia. Pero cuando usted se casa, diga conmigo, cuando yo me caso, yo ya no voy a tener una familia como tal, sino que yo voy a tener un hogar. Y un hogar está constituido por dos personas, el esposo y la esposa. Y es aquí donde cuando usted empieza a convivir con esa mujer, usted tiene que empezar a encender una hoguera para que en ese momento usted empiece a prosperar, para que usted empiece a cambiar su vida económica. Bueno, hay parejas que se van a, se casan y tienen un colchón no más. Pero qué bueno que usted se case cuando ya tiene sus cositas. Bueno, y es bueno arrancar de cero. Pero cuando yo no entiendo el principio de hogar, yo, escuche mi mamá de iglesia, no voy a enfocarme en mi hogar, sino que me enfocaría en mi familia. Y yo creo que usted me entienda que las excusas pueden ser miles. Es que mi mamá es mi mamá, mi papá es mi papá, yo no los voy a dejar solos. Nadie está diciendo que los deje solos. Pero cuando usted tiene y si usted quiere tener un hogar estable, usted necesita ser constante en las tareas de recoger la leña, de tener una estabilidad, de estar ahorrando, de estar preparando en un almacén. Ese proceso de crecimiento para que puedan avanzar como hogar. Porque hay parejas, en este caso de pronto el esposo o en este caso de pronto la esposa, que se enfoca tanto en la familia, tanto en la familia, que la plata que recibe toda la invierte en la familia. Porque en la familia no hay plata, porque en la familia están sin empleo, porque en la familia hay que pagar arriendo, porque en la familia hay que pagar los servicios. Y resulta que usted está tan enfocado en su familia y descuidió su hogar y empiezan los problemas acá en el hogar. Esto que le estoy diciendo va a traer confrontación en muchas parejas. Porque uno como hijo, hablo con los hijos, uno quiere el bienestar de su mamá y de su papá y de su casa. Y a uno le duele que su familia esté pasando situaciones difíciles. Pero es que le voy a decir una cosa, no puede ser alcahueta usted con el pecado en su familia. Y a veces en su familia hay una mano de vagos. Que no hacen nada y están esperando que usted que tiene trabajo les ayude cuando ellos no están. Ah Dios mío, alguien está aquí iglesia. Entonces cuando tú estás trabajando en tu hogar, acumulando leña, acumulando el ahorro, apoyando el proceso de comprarte tu casa, de comprarte tu carro. Pero tú empiezas a invertir en tu familia porque allá no hay, se te va acabando la leña. Y cuando menos pensás ni allá ni acá y los dos endeudados, tanto tu familia como tú. ¿Cuántos necesitan crecer en el nombre de Jesús? ¿Sabe? Nosotros los latinos no entendemos este concepto. Nosotros los latinos no entendemos este concepto. ¿Sabe por qué? Porque lo tergiversamos, mezclamos las cosas. ¿Usted ha notado lo que dice no? Donde comen dos, comen tres. Donde comen cinco, comen diez. Donde comen veinte, comen treinta. Véngase para acá mijito que aquí le metemos un rinconcito. Véngase mijita que aquí le acomodamos un cuartico. Coloque una cortina en la mitad de la sala y usted ahí se acomoda. Ay, ay, ay. Esos son nuestros hogares latinos. Y empezamos a alcahuetear una cantidad y empezamos a traer una cantidad de gente. Véngase a mi casa, no se preocupe que mi casa ahí cabe como sea. No, 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 escúcheme. La Biblia habla claramente en Génesis capítulo número 2, versículo 25. Ay, ay, ay. Alguien que lea esto en esta, versículo 24. Alguien que lea esto, por favor. Yo entiendo que somos latinos, que amamos a nuestros familiares, que amamos a nuestras casas. Pero si nosotros no levantamos nuestro propio hogar, escúcheme, va a encontrarse con que la mujer está hasta el colmo, hasta el copete de tener a la mamá del niño en la casa. Voy a mirar para atrás porque no me voy a mirarme mal. Su mamá es una bendición, pero lejos. Olvídese, papi. Porque si usted tiene su mamá en su casa, su mamá siempre va a tirarle a su lado. El niño, el bebé. ¿Por qué no le hizo los huevitos tibios? Que tienen que ser sin la yema. ¿Qué? La pelada no sabe ni cocinar. Ella echa esa vaina como caiga. Déjelo que se coma la cáscara de huevo. Pero cuando está la mamita. Ay, ay, ay. Génesis 2, 24 dice en Reina Valera. O sea, dejará el hombre, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. ¿A quién? A su mujer y serán una sola carne. Entonces hay hogares que no prosperan. Yo estoy haciendo una introducción. Hay hogares que no prosperan. ¿Sabe por qué? Porque como somos latinos, como somos tan, tan familiares. Yo no sé si usted me puede entender un poquito. Eso le llamamos lealtad familiar. Es que olvídate. Yo a mi mamá no le voy a dejar de morir de hambre. Y a mi papá menos. Y a mi tío menos. Y al primo que vino es el de tú que eres menos. Y empezamos a meter en la casa a cuanto perro y gato llega. Y ya tu hogar ya no es un hogar, sino una familia. Y ahí está en tu casa la familia, pero tu hogar. Entonces ya llegan a la nevera y mete todo el mundo la mano en la nevera. Y el novio, el marido que tenía el quesito rojito, ese redondito ya está por la mitad. Y al otro día ya no hay nada. Muy maluco que no encuentre el pastelito mordido. Ay, ay, ay. ¿Alguien está aquí iglesia? Diga conmigo, yo soy un hogar. Cuando una pareja entiende bien esto y corta el vínculo familiar. No económico, porque tú debes ayudar a tus padres. La Biblia lo dice en el libro de Deuteronomio. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Para que tengas largura de días y seas prosperado. Pero yo voy a hablar con hogares que tienen proyectos de vida. Y cuando usted como hogar empieza a tener proyectos de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? Este año nos vamos a proyectar a comprar un apartamento. Nos vamos a comprar un carro. Vamos a levantar un negocio. Vamos, empieza usted a tener visión con su esposa. O visión con su esposo. Y cuando usted empieza a hacer esto. Usted debe entender que hay que pagar cosas. Hay que pagar el carro. Hay que pagar la casa. Hay que invertir en la tarjeta de crédito. ¿Qué sé yo? No estoy diciendo que no ayuda a sus padres. Pero cuando usted asume la carga de sus padres. O de su tío. O de su primo. Pobrecito, no tiene trabajo, no tiene empleo. Y usted empieza a asumir la carga de otro ser en su familia. Déjeme decirle que su leña se va a ir acabando. Esto suena duro. Pero yo quiero hablar con gente realista y verdadera. Entonces cuando en la familia hay varios hogares. O varias hogueras. Este hijo tuvo. Este hijo tuvo una empresa. Este hijo tuvo un negocio. Y hay tres, cuatro hijos en la familia. Ya cuando hay varias hogueras. O varios hogares. Ahora sí estos hogares unidos. Pueden ayudar a papá y mamá. Para que salgan adelante. Pero mientras tanto. Usted tiene que estabilizar su economía. Para poder sacar a flote sus finanzas. Porque ni sale el uno adelante. Ni sale el otro adelante. Estoy diciendo. No tienes que abandonar a tus padres. Porque tú tienes que ser claro. En tus prioridades. Porque si no tus almaceres van a estar vacíos. No vas a poder cuidar. Y si tú no logras mantener un hogar. O sea una hoguera encendida. ¿Cómo prosperarás? A mí me ponen la queja. Y me dicen. Pastor es que. Es que mi marido dice que no tiene plata. Y por qué no. Porque es que. En la casa de la mamá. En la casa del papá. Necesitan esto, esto, esto y esto. Y él está asumiendo los gastos de sus padres. O los gastos de sus hermanos. O los gastos de sus abuelas. O los gastos de sus tíos. Repito y recontra repito. Yo sé que tenemos que preocuparnos. Por mi papá y por mi mamá. No por su hermano. Ni por su primito. Ni por su primita. La que vino de allá. De Manizales. Ay, ay, ay. Ninguno de Manizales aquí. Ninguno, no. Esto puede sonar duro. Pero por ese motivo. Es que hay muchos hogares. Que hoy se están desbaratando. ¿Por qué? Porque no le están dando prioridad. A lo que tienen que darle prioridad. Y si no, si tú no logras entender esto. Tú no prosperarás en tu vida. La respuesta de este padre. Frente a esa niña caprichosa. Ella le dice. Papá, me voy para la casa. Porque ya peleé con él. Como quiera llamarle. Y él le dice. Usted ya tiene su hogar. Y le colgó. Ay, sí, mi hijita. Véngase para acá. Ay, sí, papito. Véngase. Que esa niña asquerosa no lo quiere. No, no. Si usted es una madre seria. Y usted es un padre serio. Usted le va a decir a sus hijos. Usted ya tiene su hogar. Defiéndase. Porque usted ya decidió casarse. Ay, me va a dejar en la calle. No, usted decidió casarse. Y esto es duro, ¿no? Porque ¿a cuánto le va a doler que sus hijos de pronto sufran? Pero él le dice a esta mujer. Usted, niña caprichosa, ya tiene un hogar. Usted ya tiene un hogar. Ya usted no tiene una familia acá con nosotros. Usted ya tiene su hogar. ¿Sabe? A veces los caprichos en nosotros tienen que morir. Nosotros latinos, amada iglesia. Nos movemos demasiado por los caprichos. Y cuando alguien es caprichoso. Escúcheme, caprichoso. No va a querer tener su propio hogar. Porque son personas que tienen grandes problemas. ¿Cómo logramos todo esto? Bueno, hay muchas áreas que tenemos que trabajar. Y yo sé que este mes va a ser de muchísima bendición. ¿Sabe? Una de las cosas que tenemos que entender. Puede ser en mi vida. Porque he sido formado de esa manera. Pero usted que tiene hijos. Usted que ya está teniendo sus hijos. Es poder levantar hijos felices. E hijos sanos mentalmente. Y esto que le voy a decir es fuerte. Todo niño. Debe entender que hay límites. Hay niños tan caprichosos, hermano. Hay niños tan caprichosos que no tienen reglas. Y ellos, esos niños, empiezan a saltar, a saltar los límites. Empiezan a saltar las reglas. Es doloroso ver a un niño malcriado. Todo niño. Todo niño tiene que tener un límite. Cuando nace el niño, ¿a dónde lo meten? En una cuna. Donde parece una cárcel. Y el peladito ahí. Pero si no se tiene ese niño en esa cuna. El peladito se cae por las escaleras. Porque un niño no conoce lo que son los límites. Cuando una persona no es formada. Esa persona piensa que todo lo que hace está bien. Por eso yo aquí no le doy sí a todo el mundo. Porque usted es como un niño. Que piensa que yo le tengo que alcahuetear sus caprichos. Por eso hablamos de límites. Y los límites son disciplina. ¿Alguien está aquí iglesia? Deben haber límites hasta en el juego. El niño no puede estar tres horas con un celular o una tablet. El niño no puede estar cuatro horas en su Playstation. Tiene que haber un límite de juego. Tiene que haber un límite en su salida a la calle. Tiene que haber un límite en su entrada a la casa. Puede ser un burrote de 25 años. Usted entra a las 10 de la noche. Y si llega tarde le cierra la puerta. ¡Ah Dios mío! ¿Alguien está aquí o no iglesia? No es que no hay. Es que hoy en día. Nuestra generación no ha colocado límites. Y entonces todo el mundo hace lo que se le da a la voluntad en la casa. Y vienen a mí. A contarme una cantidad de problemas. A contarme una cantidad de dificultades. Está siendo enfermo. Está siendo estresado. Ataca el corazón. Perdón porque hermano no se aguanta ese hijo que llega a la hora que quiere. O esa hija que hace lo que se le da la gana. Mi hija después de cumplir los 18 años. Ahí sí pudo hacer lo que se le dio la gana. De resto ya estaba bajo un límite en mi casa. Igual con Santiago. Santiago no me llega a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana. Y menos esta cachetona. Garrote le daba. Le cerraba la puerta. Alguien que me entienda por favor. Tienen que haber límites en nuestras vidas. Y tienen que haber límites en sus hijos. Imagínese usted cuando está jugando con su hijo. No sé cuántos padres juegan con su hijo. Y de pronto su hijo le pegó en la cabeza. Bueno listo. En la casa le pegó en la cabeza. Pero resulta que aquí en la iglesia. Quío papá. Y tú le metes un guarrapazo en la cabeza. ¿Qué va a decir la gente? O yo predicando. Quío papá. Y me pego una patada. Como sí. Todo tiene un límite amada iglesia. Un niño. Un niño sin límites. Hace lo que quiere. Hace lo que se le da la voluntad. Hoy en día. Nuestros hijos amada iglesia. Están desordenados. Porque nunca se pusieron límites en la casa. Y qué dolor de cabeza es tener un hijo descarriado. Qué dolor de cabeza es tener un hijo que no obedece a sus padres. Qué dolor de cabeza es tener un hijo que hace lo que se le da la voluntad. Eso a alguien hermano le tiene. Dice la Biblia que eso es un dolor para uno. Pero quién fue el culpable de esto. Nosotros que nunca colocamos límites. Repito. Un niño nace y se pone en un corral papi. Y ahí se queda. Y antes era peor porque lo enchumbaban a uno. ¿A cuánto lo enchumbaron? ¿Alguien lo enchumbaron? ¿Y para qué lo enchumbaban? Para que no fuera Gareto. Imaginen que le picaron una nariz. Yo me imagino. Ya hasta me picó. Yo decía ¿cómo? Uno ni los brazos los podía mover. Lo amarraban como una momia. Y esos niños cogían una fuerza. Me está picando la nariz. Hoy en día esos peladitos hermano. Hacen lo que se les da la voluntad. Yo cuando esos peladitos que me van a sudar el púlpito. O que están por ahí brincando, patalando. Yo quisiera como meter una patada en la cabeza. Y yo esos papás no tienen límites con esos niños. Porque un niño tiene que aprender lo que puede hacer y lo que no debe hacer. Por eso hay muchos hogares que están desbaratados. Porque el papá va a corregir al niño. Y la mamá no le pegue. No le pegue. Tenga usted también. Por eso sus mascotas están malcriadas. Ay no le pegue a Máximo. Chandoso. No velez le digo yo. Y se van a mimarlo. Ese perro por eso no entiende. Porque se le trocan los cables. O sea mi papá me corrige. Pero mi mamá me mima. Y así ocurren con muchas madres. Alcahuetas que no saben lo que es un límite en sus hijos. Este mes va a ser bueno. Este mes va a ser bueno. Amén iglesia. Bueno usted no me crea. Pregunto. ¿Hay límites de velocidad? Usted la autopista Simón Bolívar. Lo máximo que tiene que andar son como 60 kilómetros por hora. Y eso. Si puede. Porque usted hay un trancón y el berraco. Los huecos. Hay límites. Hay límites en las carreteras. Hay cámaras. ¿Por qué cree que colocan límites? Hay límites para todo. Aquí no nos podemos demorar cuatro horas en un servicio. Hay un límite de tiempo. Usted después de 40 minutos ya no me va a prestar atención. Usted va a estar así. Le pica la cola. Le da mibas. Le da todo. Usted en la casa de paz tiene que tener un límite. Una hora. Quince máximo. Y si usted es su líder. Se le demoramos. Dice. Llevan dos horas papi. Pastor dijo que hay un límite para todo. Porque también hay que dormir. Alguien que diga algo por favor. ¿Sabe? Hay muchas personas sin límites. La pregunta es ¿por qué tus hijos no tienen límites? ¿O por qué no tuvieron límites? Ay pastor es que a mí mi papá me daba tanto garrote que yo quedé traumatizado. Yo por eso al niño no lo castigo. Y yo sé que a muchos de nosotros. Bueno a mí no me pegaron nunca. Pero a muchos de ustedes les dieron garrote por chukis. Y hoy al niño no le corrigen. No le colocan límite. No le ponen tiempos de todo. Por eso esos niños hoy se están levantando terribles. Porque sin límites. Su niño querrá comer como un chancho. ¿En serio? No. Usted se le sirvió su plato. ¿Hay más? No hay más. Así haya más. Pero las madres alcahuetas. Sobre todo las abuelitas. Ay pero dele más al niño. No se va a volver un obeso. Y hoy tenemos niños obesos. Porque la mamá no pone límites a ese niño. Este es su pedazo de carne. Su pedazo de pizza. Su pedazo de lo que sea. Y no hay más. Así haya más. No hay más. Así berrinche patalé. Hay un límite en la comida. Acaban de almorzar. Y se meten a la nevera. A sacar un sándwich con leche o gaseosa. Y a la hora tiene más hambre. Oye. Contrólate. Hay un límite de alimentación en esta casa. Y por eso usted hace el mercado. No le sirve. No le alcanza una semana. Porque el niño. El bebé de 40 años. Se come todo. ¿Alguien está aquí iglesia? Iglesia. Entonces cuando un niño no es formado. Con límites y reglas en su casa. Él va a matar el gato. Él va a coger al perro. Le va a arrancar una pata. Él va a hacer lucha libre con el muñequito. Con el hámster. No hay por ahí un pedaíto más. Plasta el hámster. Destruye al perro. Acaba con el gato. Oígame. Un momento. Siéntese con él y háblele. Esto no está bien. Cuídelo. Corrícalo. Disciplínelo. Padre alcahueta o desalcahueta. Aquí. ¿Cómo es la vaina? Cuando usted coloca límites. Usted le dice a su hijo. No. Esto no. Esto no lo puede hacer. Esto no se debe hacer. En mi casa. Hay un perrito que llama Máximo. Ustedes saben. A nadie le hace caso. Pero cuando yo le hablo. Es echandoso. Él se obedece. Yo si le meto su lamparazo. Para que seas. ¿Quién dijo ahí? ¿Quién dijo ahí? ¿Quién dijo ahí? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Porque. Ay. El niño. No. Híjese. Después vamos a tener. Un problema. En nuestra casa. Vamos a tener. Un resabiado. Hay madres. Que hacen lo siguiente. Ay. No haga eso. Venga. Quítele. Quítele eso al niño. Y él. Otra cosa. Coge. Ay. No. No haga esto. Y todo se lo quita. Oiga. Esto no es de quitarle las cosas. Esto es de ponerle límites. Ay Dios mío. Porque si no el niño va a buscar más y más cosas para dañar y para destruir. Su hijo. Su hija no obedece. Porque la mamá le quitó todo. No lo. No lo enfrentó. Oígame. No lo enfrentó para decirle. Esto no lo puedes hacer. Porque el niño no aprendió a tener límites. Cuando usted aprende a tener límites. Usted sabe hacer lo correcto. Lo bueno y lo malo. ¿Por qué Dios colocó límites en nuestra vida? ¿Por qué cree? Los juegos no tienen límites. Los juegos no tienen reglas. Cuando usted juega fútbol. Si usted está adelantado de huevero. Eso se llama Otsai. Cuando usted juega cualquier juego. Ajedrez, parquet, billar. ¿Eso no tiene límites? ¿No tiene reglas? Si todo en la vida tiene reglas. Porque usted no corrige a sus hijos. Bueno hay unas extremadamente, extremadamente, extremadamente. El tipo sale a las cinco de la tarde. Y son las cinco y diez. Amor. ¿Por qué no has llegado? Trabaja en Chipichape. Por favor. O sea, sí. O sea, cálmate, ¿no? Trabaja en Chipichape. Estás acá en Puerto Rellena. Se demora por lo menos una hora llegar acá. Dígale que tenga paciencia también. O sea, por favor. Y por eso tenemos una iglesia decadente. Una iglesia que no tiene una autoridad en la palabra. Porque nosotros no repetimos la palabra. Nosotros no estudiamos la palabra. ¿Sabe? Cuando usted está orando. Cuando usted está predicándole a alguien. El Espíritu Santo va a tomar de lo que hay en tu corazón. Y es la palabra de Dios. Dígame, hijo, un versículo. Dígame la última canción de… ¿Cómo es que se llaman los músicos esos muchachos de hoy en día? Se la cantan y bailan y todo esa vaina. Pero vaya un niño, vaya un joven que lea la palabra de Dios. Esto es un mandato para la iglesia, mis amados ministros. Repíteles a tus hijos una y otra vez la palabra. Repíteles a tus hijos en tus conversaciones. Usted no puede estar discutiendo frente a sus hijos. Por favor, alguien que me diga algo. La peladita de siete años. Si ve, María Eugenia, su mamá lo que hace. Pero ¿qué va a hacer María Eugenia? Carajo. ¿Qué va a hacer esa niña? El problema que tiene usted con su mujer. Amanece yo. ¿Cómo se llama usted niña? ¿Ah? Nicole. Es que yo quiero contarle algo que tengo. Por favor. Yo no puedo estar hablando con menores. Mis problemas tienen que estar con autoridades que me puedan guiar a mí. Pero ponen a sus hijos como testigos del problema que usted tiene con su mujer. Dígale que está a su lado. Madure, por favor. Tus conversaciones tienen que ser diferentes. Tus conversaciones tienen que ser de la palabra de Dios. Por favor, alguien que lo entienda. La palabra tiene que ser tu espada permanente. Vas por la calle. Estás en el trabajo. Estás enfrentando una crisis. Suelta la palabra. Porque están atadas en tus manos. Están llevadas en la frente. Como un recordatorio. Mi pastor. Yo lo único que me. Versículo que me decía es. Judas se ahorcó. Por favor. Tienes que atar la palabra en tu espíritu. En tu mente. En tu corazón. Para que al soltarla. Tus hijos la escuchen. Tus hijos la declaren. Tus hijos la anuncien. Los pedaditos ponen mucho cuidado. Usted no se imagina ellos. Toda la atención que ponen. Pero ellos ponen cuidado. A lo que tú dices. A lo que tú haces. Por eso cuando te hablan mal. Tus hijos. Le dicen. Pero usted. Usted que viene a hablar. Si usted es una mentirosa. Usted es una engañada. Usted viene. Usted va a la iglesia. Pero mire las palabras que le salen. Usted va a la iglesia. Pero mire el comportamiento que tiene. Porque escúcheme. Ellos no son bobos. Entonces dice la palabra. Ata la palabra en tus manos. Llévala en la frente. Como un recordatorio. Escríbela. En los marcos de la casa. ¿Qué tenés en el marco de tu casa? El escudo. El diablo. Son los que tenés en tu casa. Ya pareces taller de mecánico. Con puras viejas pelonas. No hay un taller de mecánicos. Pura mujer de beringas. O motociclistas. Taller de motos. De mecánica general. ¿Qué tenés escrita en tu casa? Tengo la oración del Ave María. ¿Qué tenés en tu casa? ¿Qué tipo de? Uno entra a tu casa. ¿Y qué cuadro se encuentra? Tengo el cuadro de los perros jugando billar. Por favor. Dice. Escríbelos. En los marcos de la entrada de tu casa. Sobre las puertas de tu ciudad. ¿Usted no ha visto lo que hacen los satanistas? Marcan las casas. Esos sellos que nos ponen acá a rato. Son de satanistas. Que quieren marcar. Este lugar es enemigo. Este lugar. Díselo. Son territorios marcados por las. ¿Por qué Satanás si marca los lugares? Usted tiene un sello de Dios en su vida. ¿A usted el infierno lo conoce? ¿O lo ignora? La palabra de Dios. Es el verbo. Hecho carne. Juan 1.1. Y el verbo era con Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. El verbo. La palabra. Y por la palabra. Fueron creados todas las cosas. Por eso cuando dice. El Señor le dice allí. Escribe. Háblales a tus hijos de mi palabra. Que la tengan guardada en su corazón. Para que cuando ellos caminen. Suelten la palabra. Y el poder de Dios se manifiesta en la tierra. Iglesia. Entonces. ¿Qué palabras tenemos nosotros. En nuestro espíritu. Escríbelos en las marcos. En la entrada de las puertas. Diga conmigo. Límites. Yo sé que el diálogo es fundamental. Con nuestros hijos. Pero la disciplina. Tiene que manifestarse. Imagínate usted. No le pusieran reglas. Usted coge una mochila. Y se va. A caminar como loco. Llega a Bogotá. Todo llevado el bulto. Con los pies. Ampollados. Tiene límites. Tiene que cumplir un trabajo. Un horario. ¿Vosotros no le ponen un límite. En el horario. En el trabajo. No tiene que llegar a las 7. 8 de la mañana. Tenemos límites. Para todos. Es que yo soy. Yo soy rebelde. Allá no es psiquiátrico. En el mundo de locos. Vámonos. Vámonos para allá papito. La bobada. Dios pone reglas. Y las reglas son para cumplirlas. Hay un hombre. El domador de perros. No sé si han visto ese documental. De César Millán. Así se llama el domador de perros. Estaba viendo. Hoy. Al domador de perros. Resulta que había un chandoso. Labrador. Que a todo el mundo le ladraba. Y llevaron un domador. Y a todo el mundo mordía. Y llegó este hombre allí. Y se paró como macho alfa. Con eso lo va a hacer. Porque él sabe esa vaina. Y se le paró así al frente. Pum. Le metió una patada. Almadito el chandoso. Cuando fue a cogerlo del cuello. Pum. Le mordió la mano. Tenga otra patada. Dejó la pendejada de sus rabietas. Métale un garrotazo a su hijo. Y verá. Que le calma la pendejada. No. En serio. Métale un garrotazo. No, no. Yo no. Métale un garrotazo. Un escobazo bien pegado. Pim. En la cabeza. Que quede tonto. Que quede tonto papi. Se le quita la pendejada. De llegar tarde a la casa. O se larga la casa. O se le quita la pendejada. Porque sabe que la segunda. Le hace un planazo. Hay mucho alcahueta. En esta iglesia. Este hombre. Cogió a ese perrito hermano. Y lo amansó de una. Perro que a todo el mundo mordía. Yo me quedé sorprendido. Está en el video. Mírenlo allí en YouTube. Ahí está el perro. El perro enojado. Se le quitó la rabia. El chandoso. Cuando un joven. Hace lo que quiere. Va a tratar mal. A sus profesores. Porque su hijo. Es tan desobediente. En el colegio. Póngale límites. A su hijo. Si tiene que coger. El modem de wifi. Y lo coge. A las 10 de la noche. Se lo guarda. Y se lo mete. Debajo de la cama. Hágalo. Vea. Yo estoy seguro. Que aquí hay muchos. Se acuestan a las 2. 3 de la mañana. Hablando por internet. Pues me compro los datos. Bueno. Ya es otra cosa. Tiene que gastar su plata. Ay papá. Ay no. Pero es que. Hasta allá tampoco. No. Si hay que hacer eso. Hay que hacerlo. Hasta muy rebelde. Un mes sin Playstation. Un mes sin celular. Colóquele límites a sus hijos. Para que aprendamos. Porque si Dios a nosotros. Nos pone límites. Usted no ha visto. Como Dios lo castiga. Usted cuando hace algo malo. No le da garrote. Con sus finanzas. No lo pone a trinar. Cuando usted se va. De locura. Si Dios a nosotros. Nos corrige. Por qué usted no corrige. A sus hijos. Por eso que tenemos. Hogares desbaratados. Amada iglesia. Y por eso Dios colocó. Límites. Sabe. Los límites. Son la expresión. Del amor. Los límites. Son la expresión. De Dios. Del amor. En nosotros. Porque el amor. Escuchen. Es responsable. El amor. Tiene límites. Y cuando el niño. Conoce los límites. Cuando yo conozco los límites. Empiezo a respetar. A las personas. Sus hijos. Empiezan a respetar. A sus profesores. Sus hijos. Empiezan a respetar. Las autoridades. Yo conozco jóvenes. Yo conozco hombres. Que se levantaron. Sin un padre. Y esos muchachos. Son completamente rebeldes. A la autoridad. No se le sujetan. A nadie. Porque nunca supieron. Lo que era una autoridad. Y lo que era tener. Límites en su vida. Usted tiene que dejar el cuento. Que es que. Es que a mí me dio muy duro. Y entonces yo no voy a tratar. A mi hijo así. No hija. Haga. Haga algo en su vida. De las cinco cosas. Que le pidan sus hijos. Dele solamente cuatro. A mí no todo lo que me pida Santiago. Se lo entrego. Y menos Daniela. Momentico. Espérese. Ahí la que me dio. Le alcahueteo. Esa la. A la topa. Y resto. No a nadie. Mi hijo. Yo pongo límites. Así como Dios a mí. También me pone límites. Y eso a mí. Me hace un padre ejemplar. Escúcheme. Le voy a decir algo. Que va a ser duro. Un papá. No es un amigo. Un papá. Es un papá. Porque el amigo. Se lo pasa. No no por la galleta. No. Yo soy el papá. De la casa. Y por eso. Es que el hijo. Le tiene respeto al papá. Porque el papá. Es el que pone límites. Te lo dije. Esto a algunos. Les va a incomodar. El papá. Es el papá. Porque si yo me voy. Por los deseos del niño. Los deseos del niño. No son órdenes. Ni deberes. Que tengo que cumplir. O si no. Yo voy a formar. Un monstruo. Imagínense. Yo concediéndole. Todo lo que me pida el niño. Quiero un helado de chocolate. Quiero una paz. Quiero un postre. Quiero una pizza. Un momentico. Si ya comió. En Estados Unidos. A los niños. Los castigan. Llevándolos. Se va para el cuarto. Los encierran. Allá en el cuarto. No pueden salir. ¿Qué castigo. Usted le da a sus hijos. ¿Qué castigo.